Yo voy a ser realísimo. Después, a continuación, Susana, no sé si leerá algún poema de Juan José Telles, que como es tan intenso, nos ha enviado 30 páginas de comentarios a poemas históricos acerca de la relación entre poesía y política, que os dejo, y una antología de 23 páginas de sus propios poemas en los que aparece el tema político. Es una carpeta que le he pasado y que a mí me sobrepasa. Como habéis visto, yo voy a leer solamente tres poemas. Uno, que reivindica la poesía necesaria de un poeta que era de poco leído, pero es un poeta histórico. No voy a leer nada de Agustín, porque creo que va a leer algo Isabel. Y voy a leer un poema muy breve, que tiene 500 años, que es el que da título al final de este día, que reenlaza mayo por mayo, y es que por mayo era romano. Para terminar, para terminar, con un poema que he dedicado a Pedro G. Y que hoy estamos, el último día de noviembre, mañana es diciembre, y se titula Larga noche de diciembre. El poema este maravilloso, en el que se relaciona mayo con mayo, dice que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los pudros en caña están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde a mi señor, cuando los enamorados van a servir al amor. El poema, que reivindica una poesía necesaria, se titula la poesía es un arma cargada de futuro, y es de Gabriel Zelaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas, sueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, veo el raro del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar el sí que glorifica, porque vivimos a cortes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecarle un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los no neutrales, que lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía en las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando, canto y canto, y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con mi técnica qué puede. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España, en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido desde un año y ciego, tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto llevamos dentro. Son palabras que todos repetimos, sintiendo como nuestras, y vuelan, y más que lo mentado, son lo más necesario. Lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. Y termino con larga noche de diciembre para Pedro G. Romero y su archivo FX a la manera de ver torre en Historia del calendario. Recordaremos un año duro y sin embargo hermoso. Perdimos todas las elecciones, pero fuimos ganando la calle. El 15 de mayo rotó con una flor roja entre las conciencias adormiladas que se decían en las tabernas. ¿Algo habrá que hacer? Y han sido nuestros sobrinos, nuestras hijas, nuestros nietos, los que también dijeron ¿Estáis dormidos? ¿Despertad? Abuelo, ya está bien, de batallitas del franquismo, ahora la cosa también se está poniendo fea. Todo está en crisis, menos la pederastia vaticana, y el sueldo de locura a Dios en las cajas de ahorro. El pop ha convertido a Margo en un vistoso cuadro de anti-guargo, y a Marx en un icono para las camisetas y las manifestaciones. Malos tiempos para la lírica, malos tiempos para pensar en la flor del cerezo cayendo levemente sobre la nieve del monte Fuji. Pero el invierno, como en las viejas canciones del ciclo Winterreise, sigue siendo un buen tiempo para el año. Muchas gracias. Otra vez aquí. Bueno, yo voy a comenzar con una pequeña cita de un poema de Alberto Reyes, porque es lo que he hecho de menos en el 15M, y es la solidaridad internacional. Que sé que está presente en algunos de los que hay que ver cómo el movimiento el cuerpo ha afectado mucho, y no, pero no importa. La cita de Benéfica es la siguiente. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes, pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta el sedento y sin embargo como y bebo? Esta tinta derramada en nuestra prensa es la sangre de mi país. Esta luz diluviada de nuestras pantallas en el brillo de los ojos en los viños de Marzola. Ese que está sollozando en la oscuridad de su exilio soy yo, huérfano después que hayáis matado a mis padres, el tigris y el eurídez. Viudo después de que hubierais crucificado a mi mujer de mi alma, Irak. Oh, por ti, tierra mía, crucificada entre las regiones, ay, de vosotros, señores de la guerra, escuchadme, no a la fiesta de los ejércitos en el tejado de mi casa, no al verdugo que habéis plantado o al que vais a plantar, no a vuestra libertad caída sobre las cabezas de mi gente en bombas y va por vida también, no a liberar Irak de mí o a mí de él. Yo soy Irak, mis hierbas son las letras y sé lo que quiero. Dejadme a mí mismo, a mi rave y a vuestra ausencia, volver a vuestras películas detrás del océano, dejad para mí lo que queda de los minaretes, de los mausoleos de mis ancestros, de las tumbas de mi familia y beberte las copas del petróleo hasta que os asiéis. Robad la miel de la azufre y la arena del desierto, llevad con vosotros a vuestros clientes, llevad al dictador con cada parte de vosotros que ha comprado con mi sangre, llevad lo que queráis y marchad, dejarme solo, solo con lo derribado de los sueños de mi hermana, con el incendio de las palmeras en las orillas de la misocotana, con los huesos de mi padre y el té de la merienda, dejarme solo con las canciones tristes del sur, con la danza de bollar del norte y con el pavo real de los yacidíes, dejarme solo curando las heridas de mi tierra, Irak, solo, igual que María, solo con mi solitario, mi país, el crucificado de entre las regiones, sabré cómo animar su resurrección, sabrá cómo renacer de su ceniza, ¿acaso habéis olvidado que él es el creador del Fénix? Hay un infierno para vosotros, señores de la guerra, escuchadme, no asustéis las nubes de bandas con vuestros aviones, no sentéis soldados en nuestro jardín, no quitéis la chilaba de mi madre, no, grito no a la granidad de mí o a mí de él, yo soy la, las aldeas han falecido en mi amigo y sé lo que quiero, dejarme a mí mismo, a mi familia y a vuestro olvido, Muxi, al darle y allí. Es un llamado y alerta al escudo antimisiles que nos van a poner en todo el territorio español para seguir siendo cómplices de la OTAN y de los crímenes de las guerras del imperialismo y es una llamada también a la reflexión para que en este movimiento que es maravilloso pero donde caben todos y ese es el talón de antilexta como lo dije, puede agarrar este grito antiimperialista y este no a la verdad cuanto antes, antes que sea demasiado riqueza. Y un poema de Telles que es el que no pudo venir y con esto yo me despido, que dice así, informe de daños, algo turbio nos pasa. No vives en voz alta ni mi alma circula como un descapotable por la gran autopista de los sueños mejores. Miedo se llama el país que habitamos. Nadie es capaz de morder a la dentista como el cuerpo fugaz del amante en la alcoba ni desea que el peligro tenga nuestros ojos oyele puesto el traje que la juventud soñaba. Hoy la bajamada reside en nuestra casa. Lame tu cintura y moja mi apellido. Aletean los cuerpos sobre los corazones. No somos los de antes ni fuimos los de ahora. Nuestra suerte está escrita pero no la entendemos. Gracias en nombre de todos. Bueno pues empiezo con un poema de Agustín García Cargo que canta Mancio Prada no es libre te quiero por supuesto ya es muy conocido y también cantaba Chicho Sánchez Arlosi que por cierto Chicho Sánchez Arlosi tiene una cola de mayo a por mayo que es muy muy interesante pero voy a hacer el de Agustín. Tú cuya mano me ha bañado con fuego transparente las espaldas cuyos ojos en claros naufragios hundieron algunos principios elementales de mi alma. tú eres mi patria tú que no tienes apellido que no sé si eres pájaro o alcándara que de todos tus brazos las letras te plomo cayendo salido como si fueran nueces vanas tú eres mi padre y mi patria tú que tú te acuerdas donde tendiste a ver las nubes blancas que de tantos amores como tienes confundes el nombre de todos los días de la semana tú eres mi Dios y mis padres y mi patria tú que tan dulce de interesas que el cielo boca abajo se volcaba y que no se sabía de quién ya la lengua de quién la saliva de pura sabrosa y templada tú eres mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria tú que apacientas calaveras por las praderas de la verde África y a los rosos leones les echas de pasto las rosas de leche de luna del muru quimado tú eres mi ejército mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria eres mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria y el ejército y Dios y las leyes y todas las patrias y padres se creen que tú no eres nada que tú no eres nada y yo como dijo Andrés Aurora lo que me gusta es pegar la oreja a la gente a ver como como dicen y como hablan lo único que un poeta decente debe hacer prestar oído al pueblo lo hay más cosas en lenguaje las hablas en lenguaje corriente lo otro son inventos de los sufrir y de la poesía para hacer como una casta de los poetas yo lo he aprendido desde chica de la gente y por eso me gustan las coplas las formas tradicionales de la literatura tradicional moral anónima la poesía así en cuenta lo que pasa es que yo luego lo arreglo a las cosas pequeñas de cada día y entonces voy a recitaros algunas y con esto ya terminamos el lazo que se llaman aullidos y son como coplas pequeñas yo me callo entre una y otra si vosotros lo hiláis con vuestro silencio como las cuentas de un collar que no quede títere con cabeza así se empieza ni derecha ni izquierda entre arriba y abajo está la peligra arriba del mundo Dios con su compás hizo los ríos torcidos por disimular es propio de la realidad ser poca y no ser verdad es propio de la libertad ser rara y provisional es propio de Moisés ir calvado con el alimento es propio del amor creer que el bien es el bien y el mal es el mal es propio de las actunas en comerlas de una en una es propio de tu y yo quererlo sin compasión es propio de la almanía ser valor y mercancía sobra sobra lo que no hace falta estorba voto de pobreza no tener ni idea turismo purismo a moverse mucho para ser mismo con tantas opiniones si alguien dice verdad ni chela hoy en esto quiero hacer un homenaje a Juan de Mairena a don Antonio Pachava Juan de Mairena que ya en aquel tiempo me dijeron que el Juan de Mairena está escrito en el año 36 decía contra la libertad contra la sospecha de que la libertad de expresión se podía convertir en una especie de virigayo ruido de expresiones personales decía de que nos serviría la libre emisión de un pensamiento esclavo eso de ahora en lo actual debes pensarlo porque yo me doy cuenta si lo veo a mis alumnos y la verdad es que les engancha más que ninguna frase que bien habla porque no sabe lo bien que habla os habéis la cuenta que hablamos lo bien que hablamos gracias a que no sabemos cómo lo hacemos porque en cuanto lo supieran nos atacamos y hoy me gustaría decirle a Eduardo que apuntes sus paradojas una que estuvo colgada ahí en el 15M y decía tú disparas que Dios está en todas partes la quitaron pronto tú disparas que Dios está en todas partes con sido una cosa que el pueblo dice que apunta pero eso es un disparador disparador el campo y la pasión siempre apreciado a veces se nota de qué tipo la pelota mentira que sea todo eso que miras y por lo mismo que sea nada mentira apárate el pueblo modorro pero anda que se nota tampoco la pelota como Dios manda tú tan luz yo tan blanda esto sí que tiene ciencia que yo dependa de ti y tú de tu independencia esa niña esa niña tan desmadrada hasta que no se ve el padre como si nada él la quería palpar pero ella era audiovisual la vida se me va y esta cristalidad de bohemia si me estrena cómo se cobra Dios los derechos de autor pasó lo que pasó que entre todos la mataron y ella sola se murió más ya que a todo llegó tarde que a mi entierro también falte gracias